El trabajo, mi investigación se basa en utilizar el aceite esencial de simbopodoncitratus, también conocido como zacate de limón, así mismo como hacer una caracterización fitoquímica y de ahí mismo probar dos cualidades o dos características de este aceite esencial, principalmente basándonos en lo que viene siendo la actividad antimicrobiana y la actividad anticancerígena. Respecto a lo de la actividad antimicrobiana, esto es basado básicamente en lo que es la resistencia a los fármacos, aquí principalmente basándonos en compuestos fitoquímicos que puedan presentar esta característica y así mismo evitar la problemática de la resistencia a los fármacos respecto a las bacterias. En lo que hemos encontrado actualmente es que el aceite esencial de simbopodoncitratus presenta un mayor efecto en bacterias gram negativas en comparativa de gram positivas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es que este ha presentado halos de inhibición de hasta 7 milímetros en lo que vienen siendo bacterias, por ejemplo E. coli, en comparativa de otras bacterias como vienen siendo la salmonella que presentan halos de inhibición de aproximadamente 3 milímetros. Esto nos indica que también de acuerdo a nuestros comparativas de contrapositivo se asemeja a lo que viene siendo el efecto de la penicilina en bajos porcentajes, por ejemplo en 10-20%, comparativo a un 30% de simbopogoncitratus. Asimismo, como efecto anticancerígeno, bueno, nos basamos principalmente hasta ahorita en lo que vienen siendo dos líneas celulares, de lo que vienen siendo los de cáncer de mama, principalmente lo que viene siendo la línea celular de MDA, MB-231 y lo que viene siendo MSF7, ambas siendo de cáncer de mama, en la cual se ha demostrado que simbopogoncitratus llegó a presentar un efecto de inhibición en la de MSF7. ¿A qué me refiero esto? Es que evita que las líneas o las células cancerosas se sigan dividiendo, haciendo que en vez de dividirse, estas vayan deteniendo esa proliferación o ese crecimiento, lo cual podría demostrar o ser un factor o un compuesto a futuro para lo que viene siendo como un fármaco de línea de cáncer. Asimismo, o puede ser como un coayudante para lo que vienen siendo los fármacos. El interés de esta investigación es utilizar el aceite esencial de simbopogoncitratus como una alternativa más económica y más accesible a todas las personas que lo llegan a necesitar, ya que sabemos que el cáncer es uno de los tipos de enfermedades que más se llegan a presentar a nivel mundial y que siendo uno de los tratamientos más caros tanto a nivel socioeconómico, dentro de lo que vienen siendo las instituciones como el IMSS o el ICE, así mismo para el sector privado dentro de la economía.